hola chicos cómo están pero mire quienes están acá los del ascendente en escorpio y saben cómo me di cuenta porque los miro y no puedo ingresar en su interior es como una pantalla negra oscura pero claro ustedes no se dan cuenta ustedes que son luminosos porque vos sos de leo o te cree que son muy sensible que te abrís a todo porque sos de piscis o te cree que son muy divertidos porque eso de géminis pero tienen todos ascendente en escorpio chicos eso es lo que le tiene que quedar claro y tener un ascendente en escorpio no es algo tan sencillo por lo menos al principio porque van a tener que ir incorporando cosas que no son tan agradables para lo que es nuestro parámetro cultural entienden chicos pero tampoco ahora se preocupen porque ahora son chicos ahora se divierten pero a medida que van creciendo van tomando contacto con el mundo del inconsciente con el mundo de la oscuridad van integrando eso a su conciencia y qué pasa si no lo integran y bueno empieza a aparecer en los escenarios de vida empieza a aparecer en las personas que lo rodean y entonces se rodean de personas que los quieren dominar que ustedes creen que les quiere hacer daño que las ven densas y ustedes quieren alejarse pero se alejan de una y se acerca a otra ustedes quieren alejarse de los conflictos los conflictos vienen a ustedes chicos bueno no es para tanto porque si ustedes lo lo toman no les pasa eso y si viene el hombre de la bolsa que trae el remedio o cajones no este trae la bolsa en serio este es la del hombre la bolsa literal lo mete en la bolsa y lo mete bien abajo para que tomen contacto con el mundo del dolor y del sufrimiento chicos porque ustedes están hechos para servir también y ayudar a otros y conocer su propio interior bueno suena bastante lindo no chico porque les da una dimensión profunda que por ahí algunos de ustedes no tienen y bueno iremos viendo de a poco cómo eso se va dando pero ahora diviértanse y vayanse al recreo que la gente se va dando para que no nos vayan y les da una dimensión profunda que no